bueno estamos aquí en los de mil de soplado cabezón de la sal el mil de soplado va a ser un poco triste esta semana se fue mi padre y bueno creo que son muchos kilómetros para que la cabeza dé muchas vueltas lo echaremos para recordar buenos momentos con mi viejo y a disfrutar todo lo que se pueda bueno ahí vamos qué cuantas horas vas a hacer No sé si estamos en el segundo lugar... Hay que estar hace... Pero no lo sé, si han pasado los años ya... No se han de pintar... ...no se han de pintar... ¿Qué día hay que ir a la noche y media? Hay que estar con la noche... ¿Tara? No sé... Pero bueno... Me escucho ahora, no me lo voy a decir... Comeré malo... ¿Te vas a ir a la noche y me pido? Ahí... ¿Te vas a ir a la noche? y bueno chavales pero vamos a entrar al 3 en el cajón de allí en el 10 ¿cuándo está? 41 o 42? hablaremos con el hijo de Luis ahí están todos los gallos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Primera subida y los gallos ya tomando distancias. Y Ángel a lo mío. ¿Qué pasa Ángel? Lo siento pero qué padre. Gracias tío. Temperatura ideal. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo demasiado aire a la rueda. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Adiós. ¡ comptabilona! Tengo 15 de julio. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera bote! ¡Fuera bote! ¡Gracias! ¡Voy por la izquierda! ¡Está controlado! ¡Fuera! ¡Fuera bote! 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 ¡Vamos a bajar un poco el pistón y este chaval va muy fuerte! ¡Cómo me alegra que hayan quitado estos tramos de carretera! ¡Pero salto el chaval que no lo había visto! Ha pasado el río, yo creo que es esto. Para llegar a Carmona. ¡Arriba! He cambiado muchas cosas. ¡Venga, ánimo! ¡Gracias! ¡Qué vista más guapa! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Sí señor! Mucho ganado este plazo. ¡Gracias! Bueno, subida a San Petro, espero no acordarme mucho de él! Se ha adelantado la duda Venga va ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! Están a arrepentirme luego Tienes que enganchar Tienes que enganchar Si no se hace larguísimo Venga, venga, venga Vamos Venga, ahí está todo ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Bueno, subida, creo que es el monte A, ¿no? Eso es, ahí. Vamos, vamos. Venga, 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 ánimo, ánimo, ánimo arriba, venga. Venga, venga, venga. Muy bien. Chorreza, listo. Carlos, no me jodas. Venga, vamos a estar. Hay que estar adelante ya. Chicas, venga. Geómetro 47 casi. 2,23 de tiempo. Subiendo. Monte A. ¡A saco! ¡Esto nada! Pensamos de Cantabria, joder. ¡Esto es plano! Guido de Entaño... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es lo mejor, el soplado! ¡Ey! ¡Me cagüe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡El puentuco! ¡Qué bueno! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué ambiente más guapo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay otro, no pruebo igual, eh! ¡Vamos, vamos!